Con gusto salimos a exteriores. Con él, con Jorge Salazar, listo para la información. Hola. Nuevamente contigo, Jorge. Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Buen día. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Roselena Hugo y amigos televidentes. Nos encontramos en el centro de salud número 3 del distrito número 1 del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. Para hablar de una brigada de vacunación contra la influenza que realizan a nivel nacional. Enfermedad viral que como todos sabemos afecta a la población, afecta a las personas especialmente en la época invernal. Y en especial también a los menores de edad. Vamos a dialogar esta mañana con Ruth Quintero, directora del distrito 1 del Ministerio de Salud Pública. Luego de dialogar con las madres de familia que esta mañana han traído a sus pequeños para que se les apliquen esta vacuna y evitar todo tipo de contratiempos. Amiga, muy buenos días. Mejor es prevenir que lamentar, dice una frase. Así es verdad. Mejor es prevenir que lamentar. ¿Ha traído a su pequeña para que le apliquen la vacuna? El nieto. ¿De pronto ha presentado algún cuadro, algún síntoma de gripe? No, no. Ninguna. Es la primera vacuna. Recién tiene tres días de nacido. Tres días de nacido. Amiga, buenos días. ¿Ha traído a su pequeño o pequeña? Mi pequeña, buenos días. Sí, a veces es aplicarle. ¿Cómo se enteró que en este lugar y en otros centros de salud que están aplicando vacunas contra la influenza? Por medio de la televisión y los constantes controles que me he venido realizando y ya uno se va... En las campañas que realizan, me enteré. Amiga, buenos días. ¿Qué opina de este tipo de brigadas? Buenos días. Me parece que están muy bien. Muchas gracias. Bien, en este momento me informan que ya varios niños están siendo sometidos a la vacunación. Estamos observando a dos pequeñas, a quienes se les va a aplicar la vacuna, que aunque se los está hidratando, están con fiebres. Esto es previo o post, previo, aún no se les aplica allá. Primero se les está dando algo de bebida para que luego sean sometidos acá al proceso de vacunación. Bueno, dialogamos con la directora del Distrito 1, Ruf Quintero. Directora, muy buenos días. Primero, felicitaciones por la brigada que realizan. Cuéntenos cuál ha sido la acogida que ha tenido por parte de los habitantes de este y otros sectores de Guayaquil. Bueno, buenos días a todos quienes nos están escuchando. Pues siempre la acogida es muy buena, ¿no? Ya que nosotros, pues como Ministerio de Salud Pública, siempre estamos prestos para poder hacer este tipo de campañas como medidas de prevención, ¿no? El tema de la influenza, pues sabemos de que estamos en toda la etapa en donde queremos hacer es prevención, ¿no? Arrancamos esta campaña, fue a partir del 19 de diciembre del año pasado y estaremos hasta fin de mes de enero, ¿no? Ya, quería preguntarle, ¿en qué comprende la campaña y quiénes nomás pueden acceder a ella? En nuestra campaña comprende, pues, vacunar a cinco grupos prioritarios, ¿no? Una son los enfermos crónicos a partir de los seis meses de edad, los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, los menores de seis meses hasta antes de cumplir los cinco años de edad, además también nuestras mujeres embarazadas y también nuestro personal de salud que está en contacto con los pacientes. Culmina el 31 de este mes, pero la temporada invernal sigue. ¿Cómo así? Explíqueme un poco. De pronto algún niño presenta cuadros o síntomas de influenza. ¿Qué hace la criatura? ¿Qué hacen los padres? Toda persona, sea niño o adulto, que presenta algún síndrome febril, espectoración, tos, puede acercarse al centro de salud más cercano para que sea atendido, ¿no? Y tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, la campaña es netamente preventiva. Hablamos de vacunas, es prevenir, ¿no? Así es. Es preventiva, como usted lo ha dicho. Nos puesto arrancamos en el mes de diciembre. Estas campañas las realizan anualmente. Quisiera saber si ya ha bajado el índice de los menores con cuadros de influencia. ¿Ha dado buenos resultados a estas campañas? Todos los años tenemos nuestra campaña de influencia, pues, y podemos ver, pues, que a medida que pasa... ¿Cómo deseamos? A medida que pasa el tiempo, pues, podemos ver que hay muchos menos niños, ¿no? Muchos menos casos. En este momento van a vacunar al señor y al niño. Bien, observamos unos... Hace un momento me dijo a niños, personas de la tercera edad... De seis meses hasta cuatro años, once meses y veintinueve días, adultos mayores, es decir, mayores de sesenta y cinco años, mujeres embarazadas. Además, también pacientes con enfermedades crónicas a partir de los seis meses de edad. Además, también el personal de salud que está en atención directa con los pacientes. ¿De qué hora a qué hora es la atención? Atención en todos nuestros centros de salud es de las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, ¿no? Además, también hemos ido casa a casa, hemos estado vacunando. Y, más que todo, le indicamos a nuestra ciudadanía que acuda al centro de salud más cercano a su domicilio y que sea vacunado. Porque mejor es prevenir antes que lamentar. Así, así. Muchas gracias, directora. Caballero, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué opinan de estas brigadas que realiza el Ministerio de Salud Pública? Está muy bueno. Todo esto es muy eficaz para la población que sufre de mucha gripe en estos tiempos de invierno, sobre todo. Es muy delicado. ¿De dónde viene usted? ¿De qué parte de Guayaquil? De aquí de la ciudad de La Sopeña, nomás. Se le hizo cerca, ¿no? En este momento van a vacunar al niño, ¿dónde está el padre o la madre? Ahí nomás quédese, mi señora. Buenos días. La felicitamos. Madre responsable ha traído a su pequeño a hacerse vacunar esta mañana. Sí, porque él ha estado últimamente está así sufriendo de gripe y gracias a Dios hay esa posibilidad de vacunarlos así para evitar un poco más la gripe, las enfermedades que hay ahorita en este invierno. Por supuesto. Gracias, mi señora. Buenos días. ¿Te dolió, campeón? No. ¿No te dolió? Es fuerte, ¿no? A ver, a ver, los músculos, ¿verdad? Oye, bien, te felicito, baby. Felicitaciones. Y recuerden, no tengo retorno, recuerden que cuando hablamos de influenza no es una simple gripe, es algo que puede ser bastante grave. Así que, por favor, prevenir. Aún tienen tiempo hasta el 31 de este mes para atraer a sus familiares que se hagan vacunar y evitar contratiempos. Hugo Rosalena de Amigos Televidentes. Esa es la información. Buenos días.